L-U-L-I Luli Pampín ¡Hola pequeños! ¡Arriba! Comienza un nuevo día para despertarse con alegría Elefante, elefante a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Leopardo, leopardo a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Dromedario, dromedario a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Papagayo, papagayo a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Tiburones, tiburones a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Armadillo, armadillo a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Cocodrilo, cocodrilo a despertar Despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Din don dang, din don dang Tú que sigues en la cama Despertar, despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din don dang, din don dang Suenan las campanas, suenan las campanas Din don dang, din don dang Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ámbar, dedo ámbar, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ámbar, dedo ámbar, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un chillido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un maullido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un ladrido Un mugido Un mugido Un mugido Un mugido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un rugido! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¿Un valido? Pe, 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 pe El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un zumbido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un gruñido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un ronquilo Muy bien ¿Están listos? Vamos todos en fila Repitan conmigo ¿Quiénes somos? Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Bien! ¡Con las palmas! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Vamos! ¡Con los brazos! Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Ahora con las piernas! Somos los más coloridos Somos los más coloridos ¡Oh! ¡El culete! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Dale! ¡Con los pies! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Con la lengua! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos Fuerte con todo Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más divertidos ¡Topa las frutas! ¡Qué ricas que son, Luli! ¡Y qué sanas! ¡Y nutritivas, eh! ¡Guau! ¡Hay que comer fruta todos los días! ¡A mí me encanta! Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, mistero Lichi, cereza, fresa, plátano y limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida fuerte te harán Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena Disfruto yo Siempre conmigo en la mesa Al desayunar O dentro de la cesta Al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, mistero Lichi, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida fuerte te harán Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena Disfruto yo Siempre conmigo en la mesa Al desayunar O dentro de la cesta Al merendar Pero topa Cuánta fruta hay Me encantan todas A mí también Luli Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano A mí me fascina el coco La mamezana, la mora, el nípero Sí, qué rico El lichi, la cereza El plátano, el limón Luli, ¿probaste el maracuyá? El aguacate, la sandía, la ciruela Me re gustan Y vos, ¿probaste la pitaya, la mandarina, el durazno o la papaya? Y para hacer postres, higo, granada, albaricoque O para hacer mermelada, membrillo, tamarindo, tomate Corazón de melón, corazón ¡Hola pequeños! ¿Descubrimos juntos las letras del alfabeto? ¡Vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, C, T, U V, W, W, V, X, Y, Z El alfabeto aprenderás Y cantarlo tú podrás ¡Muy bien! ¡Ahora repitámoslo juntos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N N, E, N, E, O, P, Q, R, E, Z, T, U V, W, 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 V, X, Y, Z El alfabeto aprenderás Y cantarlo tú podrás ¡Súper! ¡Ahora ustedes solitos! A, B, C, D, E, F, G Canta conmigo otra vez ¡Wow! ¡Qué maravilla! Realmente me encantó Cantar el ABC junto a ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco lobitos la loba grió Y a sus pequeñitos tecita les dio Cinco gatitos tiene la gata Cinco gatitos detrás de la manta Cinco gatitos la gata crió Y a sus pequeñitos tecita les dio Cinco lechones detrás de la cerca Cinco lechones detrás de la cerca Cinco lechones la cerca crió Y a sus pequeñitos detrás de la cinta Cinco ratitas la rata crió Y a sus pequeñitas de tita les dio Mateo, ¿te gusta la manzana? A Mateo le gusta la manzana Mateo, ¿te gusta la cereza? Mateo, ¿te gusta la sandía? A Mateo le gusta la sandía A Mateo le gusta la sandía A Mateo le gusta la sandía Y a mí la sandía me gusta también Mateo, ¿te gusta la papaya? A Mateo le gusta la papaya A Mateo le gusta la papaya A Mateo le gusta la papaya Y a mí la papaya me gusta también Mateo, ¿te gusta la granada? A Mateo le gusta la granada A Mateo le gusta la granada A Mateo le gusta la granada Y a mí la granada me gusta también Mateo, ¿te gusta la guayaba? A Mateo le gusta la guayaba A Mateo le gusta la guayaba A Mateo le gusta la guayaba Y a mí la guayaba me gusta también A Mateo le gusta la fruta A Mateo le gusta cada fruta A Mateo le gusta cada fruta Y a mí cada fruta me gusta también A Mateo le gusta cada fruta Y a mí cada fruta me gusta también Cinco dedos por aquí Cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Dedo A, dedo A, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo E, dedo E, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo I, dedo I, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo O, dedo O, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo U, dedo U, ¿dónde estás? Dedo E, dedo E, dedo E, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dedo I, dedo I, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo O, dedo O, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo U, dedo U, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Cinco dedos por aquí Cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cero patas tienen las serpientes Cero patas tienen los delfines Dos patas tienen las palomas Dos patas tienen los flamencos El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cuatro patas tienen los erizos Cuatro patas tienen los lagartos Seis patas tienen las hormigas Seis patas tienen los mosquitos El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Ocho patas tienen las arañas Ocho patas tienen los escorpiones Diez patas tienen los cangrejos Diez patas tienen las langostas El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cero patas tienen las serpientes Cero patas tienen los delfines Dos patas tienen las palomas Dos patas tienen los flamencos El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cuatro patas tienen los erizos Cuatro patas tienen los lagartos Cuatro patas tienen los lagartos Cuatro patas tienen los lagartos Cuatro patas tienen las hormigas Cuatro patas tienen los mosquitos El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos Ocho patas tienen las arañas Ocho patas tienen los escorpiones Diez patas tienen los cangrejos Diez patas tienen las langostas El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos El número de patas plantas son Desde cero hasta diez de dos en dos La lechuza, la lechuza Hace shhh, pum, hace shhh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir El cordero, el cordero Hace shhh, pum, hace shhh, pum, hace shhh Cierra los ojitos También el cordero Va a dormir, va a dormir El pollito, el pollito Hace shhh, pum, 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 pum Cierra los ojitos También el pollito Va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza Hace shhh, pum, hace shhh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir La ranita, la ranita La ranita, la ranita Hace quack, hace quack Cierra los ojitos También la ranita Va a dormir, va a dormir El caballo, el caballo Hace quack, hace quack Cierra los ojitos También el caballo Va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza Hace shhh, pum, hace shhh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir El leopardo, el leopardo Hace quack, hace quack Cierra los ojitos También el leopardo Va a dormir, va a dormir La ballena, la ballena Hace quack, hace quack Cierra los ojitos Cierra los ojitos También la ballena Va a dormir, va a dormir La lechuza, la lechuza Hace shhh, pum, hace shhh Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir, de dormir Todos calladitos, ya llegó el momento De dormir De dormir De dormir Shhh, shhh, shhh ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este vídeo? Dale al like Y si querés ver más, suscríbete Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! Música 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 Música